Llegó Rafael Peña del Cumbiambero Te caribe de la cumbia, te caribe de la cumbia Rafa como buen costeño, lo llevo en la sangre pura Rafa como buen costeño, lo llevo en la sangre pura El de que tu te mueras, hay de los toquedas Rafa El de que tu te mueras, hay de los toquedas Rafa Que el hombre en las espermas, si la comí en tu patria Que el hombre en las espermas, si la comí en tu patria Y 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 le pongo en tu parque ¡Bárbara! ¡Alecente! ¡Opa! Cuando Rafael Cumbiámbero se muera Cuando Rafael Cumbiámbero se muera Lleguera sobre eso toma Lleguera sobre eso toma Y es pa' que pese a verla Si las notas de una copia Y es pa' que pese a verla Si las notas de una copia El día que tú te fueras Hay de luto que la rafa El día que tú te fueras Hay de luto que la rafa Que el hombre en las espermas Y la comien tu patria Que el hombre en las espermas Y la comien tu patria 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 ¡Gracias!